¡Apúrense, apúrense, apúrense, apúrense! ¡Todo bien el tiempo! ¡Muy bien! ¡Una, dos, tres! No se va a beber a quién, a que apuñanlo, a que se la pina. ¡No las vayan a tirar! ¡Otra vez! ¡Una, dos, tres! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¡Uuuh! ¡Los novios al centro de la pista! ¡Los padrinos de aquí! ¡Ahora, pues! ¡Comenzamos, señores! ¡Muy bien! ¡Voy a decirte lo que yo siento! ¡Sí, con quererte y contigo seré feliz! ¡Voy a decirte bien una vez lo que yo siento! ¡Sí, con quererte y contigo seré feliz! ¡Me aguanto mucho cuando yo me conocí! ¡Bailamos tanto y siempre te deseo yo sí! ¡Me aguanto mucho cuando yo me conocí! ¡Bailamos tanto y siempre te deseo yo sí! ¡Voy a decirte bien! ¡Voy a decirte bien! ¡Ahí estamos, ahí estamos! Y los invitamos juntos a jugar a mi corazón Voy a decirte lo que yo sé Siento quererte contigo seré feliz Viendo a decirte bien nada es lo que yo siento Siento quererte contigo seré feliz Me acuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo así Me acuerdo mucho cuando yo te conocí Bailamos tanto y siempre te decía yo así Me casé mi negra y bailamos sin parar Y verás que pronto cantabas atrás Me casé mi negra y bailamos sin parar Y verás que pronto yo a ti te hago sudar Y vengas mi negra y bailamos sin parar Y verás que pronto cantabas atrás Vengas mi negra y bailamos sin parar Y verás que pronto yo a ti te hago sudar ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver ver! Y somos ensaneras de los luchajeros ¡esaneras, ensaneras! ¡Eh! ¡Qué rico, Brío! ¡A la patita de Román, saludos! ¡A la patita de Román, saludos! ¡Qué pasa, brosura! ¡Eso, Pablo, saludos! ¡A la patita de Román, 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 saludos! ¡Qué pasa, brosura! ¡Qué pasa, brosura! ¡A la patita de Román, saludos! ¡Qué pasa, brosura! ¡Qué pasa, brosura! ¡Qué pasa, brosura! Esta noche vengo a verte, lo digo con disimulación Primero me das un beso y después me das un salto Como me gustas tú, como me cantas tú, como me gustas tú Como me gustas tú, como me gustas tú, como me gustas tú Como me gustas tú, como me gustas tú, como me gustas tú Camino, hermano, saludito, señor, saludos Y que se vea un minero de fuego Camino, amigo Esta noche vengo a verte, lo digo con disimulación Primero me das un beso y después me das un salto Como me gustas tú, como me gustas tú, como me gustas tú A la proporción de silencio, a la caliente de cabeza, a la regla de Chula, a la sección de ruiz, a la caliente, a la regla, a la caliente, a la caliente, a la regla, a la caliente, 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 Hoy no me gusta, hoy no me gusta, hoy no me gusta, hoy no me gusta. Hoy no me gusta, hoy no me gusta, hoy no me gusta, hoy no me gusta. Hoy no me gusta, hoy no me gusta, hoy no me gusta, hoy no me gusta. Vamos, 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 a la cantina de la reina del sur. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. 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 que a ti te toma, que a ti te goface. ¡Adiós! 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 ¿Qué es lo que nos ha gustado? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!